Buenas noches, distinguidas autoridades, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estimados todos. Permitirme que mis primeras palabras sean de un recuerdo muy especial y sentido hacia Jaime Sanahulla, al que echamos de menos y quién fue él. Y quién fue, y es una referencia del sector, un empresario que puso en valor lo que hoy nos trae aquí, como es la necesidad de velar por el juego responsable para una sostenibilidad del sector. Os pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias a Infoplay y, en especial, a Jacqueline por permitirme tener el honor desde esta tribuna para destacar la figura del presidente de Ceuta, don Juan Jesús Vivas, que, lamentablemente, no nos ha podido acompañar y al que desde aquí le envío un fuerte abrazo. Gracias a su trabajo incansable, la economía de Ceuta ha experimentado en los últimos años un notable impulso, mejorando significativamente la calidad de vida de todos los ceutis. El presidente Vivas ha sabido demostrar un compromiso excepcional con nuestra industria y su sostenibilidad, liderando la implantación de muchas empresas de juego online bajo los más estrictos estándares de responsabilidad. Su visión estratégica y su capacidad para medir la seguridad jurídica de los operadores, ensamblada con el juego responsable, han sido fundamentales para su contribución al crecimiento económico actual de Ceuta y el beneficio de todos sus habitantes. Por lo tanto, con profunda gratitud y admiración, encomendamos a Juan Jesús Vivas con el encargo de embajador del juego responsable, con la seguridad que continuará siendo un fado de integridad y excelencia en este campo tan crucial para todos. Enhorabuena y gracias por su valioso servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo a las autoridades que nos acompañan. Discúlpenme por la voz. Jacqueline, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Infoplay y gracias a la gran familia a la que ya me considero pertenezco, por derecho voy a decir. Ya son varios años los que tengo el honor y el placer de poder acompañaros. Sois muchos a los que ya os conozco y os considero de mi familia. Y para mí es un honor, como representante de la ciudad de Ceuta, recibir en nombre del presidente Vivas este reconocimiento. Disculpar la asistencia del presidente Vivas porque ha tenido una convalescencia quirúrgica hace poco menos de un mes y no ha podido acompañarnos, pero su compromiso con la industria del juego es inquebrantable. Está convencido de que es un sector que puede dar un revulsivo a la economía ceutí tan necesitada de ese revulsivo. Todos sabéis que por la posición geoestratégica y geopolítica de Ceuta no lo tenemos nada fácil. Siempre somos una ciudad, somos un pueblo resiliente, que sabemos salir adelante a pesar de las dificultades. Y esta nos llega, nos puedo asegurar cada día. Pero gracias al sector del juego hemos conseguido que los ceutíes tengan confianza en que podamos salir adelante. Y todas las empresas, todas las instituciones que confiáis en nuestra ciudad ponéis la bandera de España con más fuerza, con más sentimiento allá, allende el estrecho. Os esperamos a todos y desde aquí quiero invitaros el próximo 17 y 18 de abril a un evento que se llama Beto en Ceuta. Es un congreso donde queremos reuniros a todos los que queréis a Ceuta, la hacéis grande y participáis junto al Gobierno de la ciudad en su crecimiento. Por favor, estáis todos invitados a uniros a este evento que pretende, por una parte, tener la posibilidad de compartir con vosotros la problemática del sector y cómo los reguladores y desde los gobiernos podemos ayudaros y, por otra parte, pasar un rato bonito para que conozcáis que el corazón de España nace y late más fuerte al otro lado del estrecho, en el norte de África. Muchas gracias. Gracias.